Bueno Manu, bienvenida a Rosario nuevamente, bienvenida a Dejaú, ¿cómo estabas? Muy bien, muy contenta, muchas gracias por la bienvenida. Estuve ensayando todos estos días, así que con muchas ganas de ir a tocar. Te tuvimos por lo menos arriba del escenario hace muy poquito, con las presentaciones de tu viejo acá en la ciudad de Rosario. Quiero saber esa experiencia, si bien vos venís subiéndote a escenarios muy grandes, con mucha cantidad de público y demás, acompañando a tu papá en varios lugares, pero Rosario todo el mundo dice, no porque yo esté viviendo acá, que es un público especial. Quiero saber cómo te llevaste con los rosarinos. La verdad, y sin mentir, me parecieron muy copados todos. Bueno, no sé si todos, pero la verdad es que muy respetuosa la gente. Iluminaron todo el público, entonces se veían todas las caras, y yo veía cómo escuchaban, cómo prestaban atención, los aplausos del final, también los gritos. Al principio en un tema me confundí de tono, y arranqué cantando en otro tono, y la gente me alentaba, me aplaudía, no pasa nada, fue esa onda. Y después mucha gente que después del show me escribió por Instagram, muy buena onda, y también que ya habían reservado para Casa Brava, después del segundo show, que creo que fue cuando anunció mi viejo, en el segundo show que iba a tocar en Casa Brava, ya había como, no sé, 64 personas que ya habían reservado en Casa Brava. Así que muy buena onda, y haciendo el aguante. No, genio, re contenta. Tuviste buenas repercusiones, mucha gente con la que hablé después del show, de diferentes fechas que te escucharon, todos hablaron muy bien de tu música, de cómo cantás, de que se aprendieron a escuchar el disco después, y que fue un lindo trampolín, porque hay mucha gente que te conoció a través de este show. Sí, total. Sí, a mí me llegaron los mismos mensajes, y está buenísimo eso, porque, nada, te empiezas a escribir gente que te dice que no te conocía, que le copó tu música, todas cosas así, que capaz, no sé, yo no me esperaba ese tipo de mensajes. Eran dos canciones que ibas a ir a tocar, y medio también para que mi papá llegue a cambiarse, cambiarse, digamos, no pensé que iba a tener tan buena repercusión, estuvo buenísimo. Dijiste antes que iluminaron al público, ¿te pone nerviosa eso? O sea, ¿te da un poquito así para qué? No lo muestres, déjamelo todo oscuro que es mejor. Sí, o sea, es re lindo ver a la gente, pero también si estás nerviosa, eso hace que estés más nerviosa, porque cuando está todo oscuro no ves ni una cara y nada, podés estar como en una habitación oscura, no se entiende nada. En cambio cuando te iluminan las caras de todo, bueno, sabés si están hablando entre ellos, sabés qué caras hacen, no sé. Te pone más nerviosa, pero también es más lindo. ¿Cómo lo manejas? Porque tu viejo es muy extrovertido, por lo menos eso es lo que muestra a la hora de... Sí, tu viejo es un showman. Un showman. Sí, 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 doy fe. Sí. Bueno, en realidad me sirvió también mucho ir a shows de otros artistas y ver otros estilos, porque yo estaba muy acostumbrada a los shows de mi papá, que mi papá es muy showman, que hace shows de tres horas, que juega mucho con el público. Y yendo a ver otras bandas, otros artistas, me di cuenta que no tienen por qué ser así tampoco. Como que está bien también hacer un show, cantar tus canciones, parados, sentados, lo que sea, y nada, buena onda y chau. Así que traté de relajarme también con eso, digamos así. Yo no soy por ahora una showman, digamos, ni nada. Voy a cantar mis canciones, me encanta cantar mis canciones y que a la gente le guste y fin. Así que pienso más que nada en eso, como bueno, voy a disfrutar y nada, después si gusta o no, bueno, no lo manejo yo. Y ahí justamente para ese lado, que me cuentes un poco cómo es un show de Manu Martínez, cómo sos vos arriba del escenario. Bueno, ahora estoy empezando a tocar más, pero toqué muy pocas veces. Así que nada, me estoy disfrutando cada vez más. Pero un show mío es tranquilo. Trato de conectar con la gente, me gusta mucho mirar. Y si alguien está cantando, me gusta quedarme mirándolo y cantando los dos. Porque hay mucha gente que no se sabe mis canciones y cuando encuentro a gente que se sabe mis canciones en el público, me encanta, así que trato mucho de conectar con esa gente. Y no sé, muy íntimo y tranquilo, más que nada. Por ahora es así. Después capaz cuando saquen otros temas más arriba, cambien, no lo sé. Bueno, 19 es un disco que medianamente es tranquilo, que me lleva a reflexionar, hay canciones, calculo que dedicadas para muchas personas. ¿Te gusta ese tipo de música así? ¿O te querés ir más para el lado del rock como va tu viejo? Porque tu vieja también tiene varias facetas, ¿no? Le ha escrito canciones a tu papá que están alucinantes y tiene otras cosas que te vuelan la cabeza, pero por otro lado. Totalmente, sí. Sí, o sea, yo tengo muchas canciones y muchas que quedaron, bueno, la mayoría que quedaron fuera del disco porque son muchas canciones y son de diferentes estilos. A mí, yo elegí los temas que más me gustaban para este disco, pero nada, ahora estoy haciendo otros temas y capaz son más diferentes, capaz más rockeros, pero no sé si terminan siendo rockeros rockeros, no sé cómo son las canciones de mi papá. De todas formas, a mí me encantaría hacer temas rockeros y de otros estilos, me gusta ir variando, no estoy cerrada a nada, así que no es que estoy buscando algo en particular, sino simplemente que no suene todo igual, capaz. Manu, el otro día charlaba justamente esto que te voy a preguntar con Rocco Posca, también músico, y hablamos un poco del tema de esa estigmatización, que tiene mucha gente de decir, ah, este canta porque es hijo de... Y llegábamos un poco a la conclusión de, hijo de somos todos, vos sos hija de tus viejos, yo soy hijo de mis viejos, eso no se cambia, pero jode un poco a la hora de subirse a un escenario, de algo que vengan a ver, ah, sí, pero es la hija de Ciro, ¿viste? O es la hija de... Molesta, ¿cómo lo llevas? Porque como tenés lo bueno de un montón de gente que te banca por lo que vos hacés, más allá de quién sean tus viejos, calculo que algún pavo, por decirlo de alguna forma, de esos hay. Sí, yo no doy mucha bola, la verdad, y también es verdad que muchas veces he tocado en festivales, gracias por ser la hija de Ciro, digamos, en Movistar Free Music toqué también en parte por ser la hija de Ciro, es así, pero nada, para mí es algo bueno y agradezco, y la gente que me critica por eso, ni bola. También tuve muchos comentarios como de, mirá a la hija de Ciro, y al final, tipo, como, mirá, al final me terminó sorprendiendo la hija de Ciro, tipo, pensé que estaba acá por ser la hija de Ciro, y al final me terminó copando lo que hace. O sea, recibí ese tipo de comentarios, a mí mismo de gente como sincerizándose, ¿viste? Diciéndote capaz, mirá, yo la verdad que medio que fui como con las expectativas bajas, diciendo a ver qué hace la hija de Ciro, y al final me terminó recopando, tipo, también recién meses así. Así que nada, lo que sea con buena onda, lo tomo, y lo otro si es para bardearme, porque sí, no doy mucha bola. Manu, en tu casa se debe haber mamado música desde muy chica, calculo que desde la cuna, y yo creo que esos primeros sonidos que uno escuchamos desde chiquitos, nos marcan de alguna forma algún camino, en lo rítmico, en lo musical, o en lo que queremos hacer después, ¿no? ¿Qué se escuchaba en tu casa cuando eras chica? ¿Qué escuchaban tus viejos? Mirá, en mi casa se escuchaba mucho María Elena Walsh. ¡Qué copado! Muchísimo, yo era muy fan, y me sabía todas las canciones. Y después se escuchaba medio de todo, a mi mamá le gustaba mucho Marisa Monte, no sé si la conocés, y después mi viejo escuchaba más rock, los Rolling Stones, Papo, no sé, Hip Hop, Dave Bowie, qué sé yo, música así, que no sé si mame de eso, pero digamos, siempre lo escuché, y me gusta. Y el primer disco que te compraste, ¿recordás cuál fue? Primero que fuiste vos sola a decir, bueno, a ver, me voy a buscar esto. Me, me, a ver, de Ed Sheeran, creo. Mirá vos. Sí. Mirá vos. Ed Sheeran, el primero. Y después me compré también en los Arctic Monkeys, que tuve época fanática en el 2014, creo que fue. Me sabía todos los temas, ya no me acuerdo nada, pero me sabía todo. Los formatos musicales en los que escuchás, ¿con cuál te quedás? ¿Cuál preferís? Calculo que hoy en día los CDs por ahí quedan un poco más obsoletos, pero vinilo, lo que es Spotify, ¿por dónde vas? Y ahora me resulta más cómodo de Spotify, pero en mi caso escucho bastante con vinilo, de copa. Y al CD lo extraño, también extraño el DVD, ponele, o sea, extraño Black Buster, esa onda, ¿viste? Sí, en eso coincido, cada vez es más difícil conseguirlos a veces. Sí, y también para mí era re lindo tener los CDs y las tapas, ¿viste? Diferentes, nada, me recopaba a mí el arte y las tapas, ¿verdad? Bueno, eso reivindicó un poco tu viejo las cosas, ¿eh? En épocas donde la tecnología avanza, tu viejo se manda unos artes de la san puta que te hace comprar el disco, ¿eh? Sí, total, sí, yo veo sus fans que siguen comprando, por más de que capaz, no sé, no venda tanto, lo que sea, la gente, los que los siguen compran y los discos están buenísimos, el arte que hacen, está muy bueno. Tenés dos padres que cantan, que componen, si tuvieras que quedarte con algo de cada uno para vos, decir, bueno, a ver, me agarro un don de cada uno, una especialidad de cada uno, onda Space Jam, ¿viste? ¿Con qué te quedás? Me quedo con las letras de mi papá, y creo que me quedo con las melodías de mi mamá, pero bueno, obviamente, o sea, elijo eso, pero obviamente me encantan los dos. Todas las cosas que hacen, pero sí. Sí, 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 imagino que sí. Empezaste a componer más o menos, 12 años tenías, ¿qué cambió desde esos 12 años a los 21 que tenés ahora, no? Sí, 21. ¿Y qué se mantiene igual? Creo que cambió que ahora me cuesta un poco más componer, no sé si antes escribía cualquier cosa o qué, porque me acuerdo de cuando era más chica que me sentaba y hacía siempre una canción, ponele, y hoy me cuesta mucho más, o hacía más de una canción, no sé si eran malísimas, si no me acuerdo, porque hay muchas que no anoté. O más racional, quizás. ¿Cómo? Que a lo mejor estás un poco más racional. Puede ser, o estoy buscando diferentes cosas, como que capaz no quiero que la letra hable de algo muy, no sé, capaz quiero hacer una letra más compleja y siento que la letra es muy sencilla, y capaz a los 12 años no me interesaba o no sabía cómo hacer. Creo que lo que persiste es que siempre fui más de componer a la noche, siempre sola, no me gusta componer con gente, tengo que estar yo sola, y suelo componer cuando estoy más triste o, no sé, o nostálgica, o cosas así, con esos tipos de sentimientos. ¿Ayudó a la cuarentena? Que nos puso así por varios estados de ánimo. Sí, sí, o sea, estuve estudiando mucho durante la cuarentena, así que estuvo difícil y viendo muchas series, pero ayudo, estuve haciendo varias cosas, sí. Más melodías que letras, pero hice alguna que otra canción durante la cuarentena, sí. Y a la hora de decir, che, mirá, tengo cuatro o cinco temas, se los mostrás a tus viejos, le dís consejos, decir, mirá, voy por acá, te parece, o vas y decís, che, escuchá, sentate y escuchame. A mí me da un poco de vergüenza, la verdad, sobre todo más con mi papá que con mi mamá, porque mi mamá, para mi mamá siempre todo es perfecto, ¿viste? Cualquier cosa que yo haga es perfecto, no necesita ningún cambio. Claro, total, cambio a mi papá, nada, capaz le re gusta la canción, pero siempre alguna me tira, ¿viste? A veces no. Cuando siento que la canción ya está más o menos cerradita, que está prácticamente hecha, etc., sí, suelo mostrarla, y suelo pedirle consejos a mi papá también, o mismo él me los da sin que se los pida. Así que sí, se las suelo mostrar a ellos o a alguna amiga, pero soy bastante cerrada. Mismo los temas del disco, la mayoría no los conocía a mi papá, se los mostré al productor, y solamente el productor y algún que otro amigo las conocían, digamos. Y cuando escuchó el disco ya cerrado, grabado, tu viejo, todo, sin que le hayas pedido un consejo, sin nada, ¿qué fue lo primero que dijo? No, le encantó. A él le encantó mucho el tema verano, que encima yo no se lo había mostrado, se lo mostré recién cuando ya estaba la maqueta hecha, que la había hecho con Nico Cotto en el productor, se lo mostré y le encantó, le encantó la letra, todo, pero nada, no se lo había mostrado nunca, por ejemplo. Pero le re gustó el disco, la verdad, así que re contenta yo también. Manu, ¿cómo está formada tu banda? Mirá, ahora hay unos cambios, porque parece que vamos a agregar un tecladista, y el guitarrista que estaba tocando conmigo se baja y entra, parece una chica tocando la guitarra. Así que sería guitarra, bajo, batería, y ahora teclado, y bueno, y yo que canto y toco la guitarra. Bien, bien. La armónica, ¿cómo te llevas? Porque es como un instrumento muy sagrado para tu viejo. Estoy tratando de aprender a tocar, sobre todo porque en el tema secretos, la intro está hecha con una armónica, no sé si escuchaste. Sí, sí. Y la estoy sacando, pero es re difícil para mí, man, no sé cómo hace. Yo le digo, no sé, me suenan todos los cuadraditos. ¿Te ayuda o no? Pero lo que pasa es que para él es muy sencillo, como que me dice ponerle, bueno, cerrá un poquito más la boca, y cierro la boca y no funciona. Pero nada, estoy tratando de practicar para que me salga pronto la intro de secreto, después no sé si la voy a seguir cruzando, te digo, porque es re difícil. Sí, porque tu viejo con la armónica es una parte extensiva de su cuerpo. Sí, total, la agarra y toca en cualquier momento. Bueno, encima del secreto fue así, o sea, me acuerdo que grabamos el tema, y como que la intro capaz estaba un poquito vacía, y le dije, o él me dijo, no me acuerdo, y se agrega una armónica acá, le dije, dale, y agarró la armónica y empezó a tocar algo así, viste, probando, y quedó eso. Estuvieron grabando ahora la intro de perros? Sí. ¿Cómo los convocan? ¿Lo convocan por tu viejo? ¿Te convocan por vos? ¿Cómo surge la letra? No, lo convocan a mi viejo, y Andy Kuznetsov me venía escribiendo que le gustaba mucho mi disco, que le gustaba mucho el tema Fuimos, mismo compartió también en sus historias, algunos temas míos del disco, como recopado, digamos, y lo convoca a mi viejo, y mi viejo me cuenta que lo había convocado a Andy, y que le coparía que esté yo también. Entonces papá me dice, tipo, bueno, ¿te gustaría cantar en alguna parte de la canción, o hacer alguna parte del tema, qué sé yo? Le digo, sí, obvio. Al día siguiente mi papá ya había hecho la canción entera, o sea, no tuve ni tiempo de hacer una parte del tema. Pero nada, a los días me llama Juan Ábalos, que es el guitarrista de papá, y me dice, venite al estudio que estamos grabando la canción. Yo ni me la había aprendido, porque no me habían dicho nada. Bueno, y cuando fui, buscamos en qué parte podía cantar yo, en qué parte quedaba bien, y bueno, y canté. Estuvo bueno, la verdad, fue muy rápido, y fue como muy natural, la pasé muy bien. Bueno, te escucho todo el país ahora. Sí, porque todos son perros, sí. Estás por venir a Rosario, en horas podemos decirlo prácticamente, estás acá. ¿Qué ansiedad? Yo en Casa Brava con Sol Oun, más imposible. ¿Vas a poder dormir esta noche? ¿Cómo manejas la ansiedad en las shows? No, no puedo dormir. Duermo muy mal, supongo que capaz mañana duermo una siestita en algún momento, suelo hacer eso. Pero no, me cuesta mucho dormir. Sobre todo si es uno así como un show medio suelto. Después cuando, nada, ponerle en Rosario, cuando la primera vez que toqué ahí en los shows de papá, la primera noche no había dormido, después las otras noches sí, porque ya había tocado la primera vez. Pero mañana encima que es show mío, digamos, propio, no, no voy a dormir esta noche. Quedó mucha gente afuera, voy a ser totalmente sincero, quedamos muchos afuera del show, nos quedamos con ganas de participar, participar, de verlo, de experimentar un show propio manejándolo vos, con tus músicos y demás. ¿Tenés pensado volver? ¿Tenés pensado hacer otro show más acá en la ciudad? ¿Se sabe cuándo? Sí, me han dicho que quedaron varios afuera. O sea, tengo pensado volver y pronto, no hay fecha todavía, pero sí ya lo hablamos, digamos, con los de la productora. O sea, voy a volver y entro poco, no sé si acá sabraba, capaz que acá sabraba, o a otro lugar, no lo sé. Si quedás chico ya acá sabraba. Mirá, primer show antes sale y te quedó chico el lugar. Qué bueno. No, pero sí, yo creo que voy a volver pronto, y también capaz en algún momento voy para Córdoba, no sé. Quiero tocar en varios lugares y muchas veces para que diferente gente me escuche, etc. ¿La boina va con vos a los shows o fue solo para los shows de tu viejo? No sé, sabés, capaz que la llevo mañana. Me encanta la boina. Fue de prepa el show de mi viejo, pero me gustó como quedó. No sé, no sé, si me animo salgo con boina, y si no, la próxima será. ¿Cómo te llevas con los outfits arriba del escenario? Porque viste que, por lo menos tu viejo, en sus shows personales, es muy de esos detalles también, viste, del outfit que se van a poner cada uno y demás. ¿Vos con lo personal cómo te llevas? ¿Gin, remera y salgo? ¿O no, mirá, compro ropa para el show, o esto, o me hago hacer? Hice las dos cosas. O sea, ahora me copa más como comprar ropa que me gusta para los shows. Porque la verdad es que para la vida cotidiana uso jean y remera y chao, no soy de arreglarme. Pero para los shows me gusta ponerme algo más raro que capaz hasta no, no re raro, pero que capaz no usaría en la calle porque me da un poco de vergüenza, ponele. Pero las dos cosas, como que a veces me pongo una remera negra y un jean negro y unos borsegos y listo, y a veces me gusta estar con pantalón de vestir y una remerita más linda o cosas así. ¿Y con el maquillaje, con el make-up, base y tranquilo? Sí, soy muy sencilla. O sea, ahora me maquillé un poquito. Pero un poquito, o sea, base, pinta labios y rímel, o un poco de delineador y eso es todo. Pero aparte porque no me sé maquillar. Y nunca me interesó mucho. Te noto, no te conozco, a ver, pero por lo poco que he hablado con vos, que sos vergonzosa para muchas cosas. Con lo que hablabas recién de la ropa y del escenario con las luces. ¿Cómo llevas la vergüenza en el día a día y con esta carrera que elegiste que es una exposición constante? Sí, soy vergonzosa, tímida, todo. No sé, yo ayer justo contaba en una entrevista que tuve que a veces como que la cabeza es súper rara y capaz sos súper tímida y cuando salís a tocar no tenés ni un nervio, ¿viste? No tenés ni un poco de nervios y te resoltás, no sé. Y a veces al revés, estás re tranquila y cuando salís me muero de miedo. Ahora me estoy acostumbrando un poco más a la sensación, entonces disfruto más. Pero me cuesta, me cuesta bastante, me cuesta hasta en los exámenes, no sé, la exposición, tipo en la facultad me parece un horror. Así que imaginate adelante un montón de gente. Sin embargo, me resulta más fácil cantar que hablar. O sea, me cuesta bastante en los shows como presentarme y tratar de hablar un poco más con el público que cantar. Es como que yo prefiero estar cantando y no parar de cantar. El pueblo cuesta a tu viejo, ¿eh? Total, pero aparte, no sé si te fijaste, pero por momentos tartamudeo un poco o me cuesta. Y a veces estoy súper relajada, pero me pasa eso de tartamudear. Me pongo un poco nerviosa o lo que sea y empiezo a tartamudear. Y eso, bueno, me da mucha vergüenza aparte. Así que nada. Manu, ¿por qué 19 en el disco? ¿Por qué el nombre? Porque lo soñé. Lo soñé en el último año de colegio que no sabía qué hacer, si estudiar letras o hacer música. Y terminé haciendo las dos cosas. Pero ese año me acuerdo que soñé que mi disco se iba a llamar 19 y se lo había contado a mi viejo. Y me dijo, bueno, ponele 19 al primer disco que saques. Y creo que en el 2019 empecé a grabar el disco, ¿sí? En el 2019. Y el último tema que hice fue a los 19, o sea, el último tema que entró en el disco. ¿Tenés ya hubo que tenés con el número? ¿Viste? Y es mi número la suerte. O sea, tengo un mail que se llama 19, no sé qué. Jugalo al 19. Jugá al 19. Lo único que te falta. Sí, y fui muy feliz a los 19, así que fue un gran año. Sí, la verdad que fue el prepandemia. Fue el prepandemia, sí. Fue el último año que... Año de felicidad. Disfrutamos de los shows con Pogos, mirá. Sí, Dios. Pero bueno. Es extraño. Manu, ¿qué te espera para el resto del año? Dos shows de Rosario. Bueno, me espera un par de shows más. Uno en Ramos Mejía, en un bar que se llama creo que Balinor. Otro en el Roxy Bar, que es en Capital. Me espera también videoclip, que vamos a grabar próximamente de Fuimos. Y bueno, espero que muchos más shows. Espero que no empeore todo. Y también capaz a fin de año me gustaría sacar algún que otro tema. Ya veremos. Me gustaría sacar más música nueva. Pero bueno, hay que ver cómo va todo. Pero tengo algunos temas para sacar. ¿Con qué se encuentran los Rosarinos mañana en Casa Brava? Se encuentran con la banda completa, para empezar, porque muchas veces tocó acústico. Así que va a ser un formato medio nuevo, por así decir. La verdad es que va a ser mi primer show en otra ciudad, digamos. Porque siempre, o sea, he tocado en Córdoba, pero festival, ¿viste? Que son cuatro temas y es un festival. Salís corriendo. Así que es la primera vez que hago un show propio en una ciudad que no es Buenos Aires. Así que estoy muy contenta. Así que creo que se van a encontrar con mi alegría. Y espero que no se encuentren con mis nervios. ¿Pediste algún consejo a tus viejos, che? Para decir, che, mirá. Alguien que me tire algún dato. Primer show afuera. No. No, he pedido consejos, pero papá como que lo tiene muy internalizado. Tócase tanto. Te dice, por ejemplo, disfruta. Y chao, ¿viste? Es un trámite para él. Sí, o sea, disfruta. Es como que está en su salsa. Bueno, nada. Después lo disfrutás igual. Pero, qué sé yo, antes de salir capaz es más difícil. Manu, antes de cerrar la nota, agradecerte el tiempo, el espacio. La verdad que es muy lindo lo que haces. Muchos éxitos, esperando música nueva. Caes muy bien en el oído y te ganaste a los rosarinos en cuatro noches, mirá. Muchísimas gracias, Nico. En serio. Gracias. Te mando un beso y espero nos podamos ver mañana, por lo menos para saludarte y disfrutar de tu música. Dale, perfecto. Dale. Dale, obvio. Nos vemos. Te mando un beso. Chau, Jim. Chau, chau. Gracias. 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 Gracias.